Música Música 23 de abril San Jorge Mártir y Patrono de Inglaterra Jorge significa el agricultor Nacido en Lida, Palestina, la tierra de Jesús Era hijo de un agricultor muy estimado Entró al ejército y llegó a ser capitán Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente Se encontró con que un terrible caimán devoraba a mucha gente Y nadie se atrevía a acercarse San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tan feroz animal Y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción Les habló muy hermosamente de Jesucristo Y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos Pero el emperador diocreciano Mandó que todos tenían que adorar ídolos y a dioses Y prohibió adorar a Jesucristo El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo Y que jamás adoraría a ídolos Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él De paso para el sitio del martirio Lo llevaron al templo de los ídolos Para ver si los adoraba Pero en su presencia Varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo Y se despedazaron A Jorge lo martirizaron Y mientras lo azotaban Él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús Y no abría la boca Y sufría todo por nuestro Señor Sin gritar ni llorar Muchos al verlo exclamaron Valiente En verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo Cuando lo iban a matar decía Señor en tus manos encomiendo mi alma Él siempre rezaba Y Dios siempre le escuchaba Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza Se puso muy contento Porque él tenía mucho deseo De ir al cielo a estar junto a nuestro Señor Jesucristo San Jorge Martir Es el patrono de Inglaterra Y de los Boy Scouts Su culto Alcanzó gran celebridad Desde muy antiguos tiempos En la iglesia La iglesia de oriente Lo llama el gran mártir En templos de las cruzadas El rey Ricardo Corazón de León Se convenció en Tierra Santa De que San Jorge tenía un gran poder De intersección En favor de los que lo invocaban Y llevó su devoción a Europa Especialmente a Inglaterra En el templo de los que lo invocaban Especialmente a Inglaterra